Hola, ¿qué tal? Soy Alejandra Torres y esto es NS Noticias. Con música, mariachi y abierto para el público en general, se inaugura el día de hoy la Plaza Bicentenario 2010. Monumentos de personajes revolucionarios, el ángel de la independencia, una fuente y andadores, serán algunos de los atractivos de la plaza, que además conmemora el Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución con una inversión de 35 millones de pesos. Su nombre, Gabriel Enrique Romero, un sonorense que desde pequeño se dedicaba a elaborar y vender pinole y así ayudar en el gasto familiar. El deseo de quedarse en su tierra y estar cerca de sus seres queridos lo llevó a utilizar la creatividad a la máxima potencia e inventó una máquina a la que llama la Reina del Pinole. Inventé esa máquina para producir un pinole de más calidad, que tuviera más consistencia, que no se tuviera tanto a cenizas, a quemado, que saliera más limpio, más bueno. Se me ocurrió porque en la pobreza uno saca adelante la familia y no quise abandonar mi pueblo, la Reina del Pinole. Hoy en día su producto es orgullo de nuestro estado, así que cuando viaje por el río Sonora, pase por la estancia de Aconchi y pregunte por don Gabriel. Un ejemplo de que cuando se quiere, se puede. Vamos a más información con Carolina en Mundo NS. Gracias Alejandra. México es ejemplar en el mundo en proteger sus bosques. La comunidad Ixtlán de Juárez en el estado de Oaxaca logra proteger al ecosistema del cambio climático. Para las personas de tercera edad, caminar mejora la estructura cerebral, la memoria y la capacidad de comprensión. Un estudio de más de 20 años lo confirma. Una nueva especie de cocodrilo que vivió hace 100 millones de años, ha sido identificada a partir de un fósil hallado en Tailandia. Por su arquitectura y fusión de las culturas prehispánicas con influencia europea, ciudades como Guanajuato, Puebla y Morelia están consideradas por las páginas nosoloviajeros.com y suite101.net, entre las más bonitas del mundo. Debido al aumento de gases de invernadero, la temperatura del planeta está aumentando. Su principal gas es el dióxido de carbono, ocasionado por la quema de combustibles fósiles. El Museo de Arte de Sonora, Musas, contará con un observatorio de astronomía, en sustitución del espacio que sería utilizado para un teatro al aire libre. En el estado de Sonora, en las escuelas de educación básica, se activará una medida para mitigar el frío. Del 6 de diciembre del 2010 al 25 de febrero del 2011, el horario de invierno escolar será para preescolar a las 9 a.m., primaria 8 a.m. y secundaria 7 y media de la mañana. Esta fue toda la información en Mundo NS. Continuamos contigo, Alejandra. Gracias, Carolina. Y continuando con la información, una iniciativa de ley de participación ciudadana que busca dar voz a los sonorenses fue firmada por el gobernador Guillermo Padrés para enviarse al Congreso del Estado. Es la primera vez en la historia de Sonora que un ejecutivo estatal presenta un proyecto de este tipo. Vamos a mandar por primera vez en la historia de parte del Ejecutivo una iniciativa de ley de participación ciudadana, donde le damos aquí fuerza e implementamos en el Estado el plebiscito, el referéndum, en sus dos términos, un referéndum legal y un referéndum constitucional. Esto es toda la información en NS Noticias. Soy Alejandra Torres. Hasta la próxima.